Veo como marchas de mi lado Suenan las llaves en la puerta Y yo sin fuerzas Me encomiendo a todos los santos Pidiendo ayuda, amor Te pido tregua por las marcas De mis fallos Que pintarán tus huellas hoy ¿Dónde están los momentos Que nos llevan a otra era? ¿Dónde quedan? El tiempo los marchita ¿Dónde están los recuerdos Que acompañan mis desvelos? ¿Dónde habitan? Verte y resucitan Si somos más de recibir que dar Lo clandestino gusta más Lo prohibido nos matará Carcomido por dentro Me sangra el sentimiento Que deja tu vacío en mí Mis labios aún saben a ti Perderme en tus ojos Quemarme los dedos Bebernos a morro Bajo estampo a cero Con fríos de enero Un pastor sin su clero Follar por si muero Y hablo conmigo Y solo borrones Tu flujo en mi semen Compone canciones Tus sábanas queman Nuestros valores Torciendo renglones Mantente despierta Solo un ratico Mi lengua en tu nuca Prieto y te excito Termino y me piro Pa' no molestar Me guardo mi mierda Pa' no molestar Pa' no molestar Pa' no molestar Me guardo mi mierda Pa' no molestar Pa' no molestar Pa' no molestar Me guardo mi mierda Pa' no Espero en secreto Mirar tus historias Antenes vacíos Mi antología Puta sin gloria Coca paranoia Vidas de olla Rompo el espejo Que me maldigan Soy tu reflejo Atormente y me inspira Busco el consuelo Mi propia mentira Viviendo otra vida Mi salvación Entre tus manos Cambia tu estado Entremos al baño Caes y te agarro En cada peldaño Manchados de barro Comernos el tarro Donde están los momentos Que nos llevan A otra era Donde quedan El tiempo los marchita Donde están los recuerdos Que acompañan Mis desvelos Donde habitan Verte y resucitan Cargar esta cruz Salir a la luz Si hoy mi actitud La defines tú No lo hago por ti Lo hago por mí Cada caída es un resurgir Perderme en tus ojos Quemarme los dedos Bebernos a morro Bajo este aguacero Con fríos de enero Un pastor sin su clero Follar por si muero Y hablo conmigo Y solo borrones Tu flujo en mi semen Compone canciones Tus sábanas queman Nuestros valores Torciendo renglones Mantente despierta Solo un ratico Mi lengua en tu nuca Aprieto y te excito Termino y me piro Pa' no molestar Me guardo mi mierda Pa' no molestar Pa' no molestar Pa' no molestar Me guardo mi mierda Pa' no molestar Pa' no molestar Pa' no molestar Me guardo mi mierda Pa' no molestar 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 ¿Dónde está? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.